Siempre lo digo, sé que siempre lo digo, pero es que la clase de hoy es espectacular. Os reto a que encontréis una clase como esta en cualquier formato y lugar en internet. Veamos 10 verbos avanzados para hablar de estar en un lugar. Hola Reyes, soy Rufino, ¿te acuerdas de mí? Hombre Rufino, ¿cuánto tiempo? Sin saber de ti, ¿dónde estás ahora? Con mis padres. ¿Y dónde residen tus padres? Conmigo. ¿Y dónde residís todos? Juntos. Vamos a ver, ¿dónde está vuestra casa? Al lado de la casa de mis vecinos. ¿Y dónde residen tus vecinos? Al lado de mi casa. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, habéis visto un ejemplo de residir, que es vivir una persona pues en un lugar, en un estado, un país o en un sitio determinado. Es lo mismo que vivir. En algún sentido de este verbo, es exactamente igual. Yo vivo en Tarragona, yo resido en Tarragona. Mi residencia, mi casa está en Tarragona. Como también sería un sinónimo habitar. Lo que ocurre con habitar, que es igual que vivir o residir, yo habito en Tarragona, es que no es tan frecuente decir, para que, para expresar la idea de vivir en un lugar, decir habito. Es raro que un español, si le preguntáis, os diga yo habito en Madrid, yo habito en Murcia, yo habito en Extremadura. Es más habitual utilizar lo de habitar cuando hablamos de personas que vivieron en el pasado, en algún lugar. El pueblo persa, habitó lo que son las actuales, Irak, Irán, Siria, Turquía, parte de Grecia. En ese contexto, en esa situación de hablar sobre pueblos o personas que estuvieron en un lugar concreto, sí, es más frecuente utilizar el verbo habitar. Y lo mismo ocurre con el verbo morar. Cuando hablamos de personas, pueblos, comunidades que vivieron en el pasado en un lugar, se utiliza también lo de morar. Los persas moraron en la actual Grecia, Turquía, Irak, Irán, Siria, etcétera, etcétera. Es un verbo sinónimo de vivir y, por lo tanto, de habitar. Hey, hola amigos. Mirad, estaba leyendo un libro sobre la guerra civil española. Y resulta que los nacionalistas poblaban, en primer lugar, al inicio de la guerra, poblaban la zona de Castilla y León. Esta zona era fascista. Ahí estaba el ejército de Franco, en primer lugar. Y también gran parte de Navarra y parte de Aragón, también gran parte, también fueron inicialmente. Estaba poblada por ellos, por los fascistas. Sin embargo, la zona roja sería Castilla la Vieja, Madrid, Madrid, obviamente. Y toda la zona del Levante estaba poblada por los rojos, por los comunistas, anarquistas y progresistas. Y también estaba poblada Andalucía. La mayor parte de Andalucía también estaba poblada por los rojos. Por cierto, ya que estamos, ya que he venido, estoy aquí, vamos a hablar de la etimología de poblar. Poblar, que viene de pueblo. Poblar, ¿sabéis qué quiere decir? Ocupar un lugar determinado, ¿no? Entonces, poblar viene de pueblo, que a su vez viene del latín, de populus, que originalmente eran todos los ciudadanos varones de un lugar. Era el pueblo, el populus, ¿no? En fin, ahora tenemos este verbo, poblar, que quiere decir establecerse o ocupar un sitio determinado. Ocupar un lugar con personas o también con otros seres vivos. Y ahora voy a sentarme, ¿vale? Porque vamos a ver el verbo asentarse. No hace mucho tiempo hice un vídeo donde lo definí, el verbo asentarse, cuando algo se cimienta, se fundamenta en unos principios, en unos valores, en unas normas, en unas leyes. Se asienta, la sociedad actual se asienta en la democracia, en leyes democráticas, por ejemplo. Pero también nos podemos asentar en el sentido de ir a vivir a un lugar y formar allí una familia, o tener un futuro allí. Cuando una persona fija su residencia en un sitio, decimos que se asienta en ese lugar. Toca en el timbre, voy a ver quién es. Es el pesado de mi hermano. ¿Qué querrá esta vez? A ver con qué me sorprende. Reyes, hey, ¿qué pasa? Tengo buenas noticias, he venido a instalarme en tu casa. No vienes a instalarte, en todo caso vendrás a ocupar mi casa. Eso es que no me puedo quedar fuera de mi casa. Claro, es que hay una diferencia entre el verbo instalar y el verbo ocupar. Instalarse es llegar a un sitio y quedarse allí, ¿vale? Me instalo en un nuevo lugar, voy a otra ciudad, me he instalado en otra ciudad. Me he instalado en un piso en el centro de esa ciudad. Pero ocupar es lo que se hace por la fuerza. Antiguamente, y no tan antiguamente, algunos estados o algunos territorios de un estado, han sido ocupados por la fuerza por otros países. Eso es ocupar. También las personas que se instalan en casas donde no vive nadie, desocupadas, son ocupas. Esto es una palabra coloquial, jerga, que también os enseño, un ocupa. Y eso sería también ocupar. Hemos ocupado una casa. La casa está abandonada, no hemos empleado la fuerza, pero no somos propietarios de la vivienda. Eso sí, ni pagamos ningún alquiler, ni ningún precio, ningún pago por esa vivienda. Parece mentira que haya tantos verbos para hablar de estar en un lugar, pero así es. Os los he traído, quiero enseñároslo, creo que son muy útiles y ahora vamos a ver unos cuantos más. Muchos de vosotros os estáis preguntando ahora, ¿qué hace reyes con una planta, con un vegetal? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ver este vegetal con los verbos que estamos viendo? ¿Cómo un vegetal puede tener relación con vivir, habitar, morar, etcétera, etcétera? Pues porque tenemos el verbo vegetal, que quiere decir vivir sin ninguna movilidad y únicamente de forma orgánica, meramente de forma orgánica. Como este vegetal, lo utilizamos con personas que tienen muy poca movilidad debido a un accidente o a una enfermedad muy grave. Esas personas lo que hacen es vegetar. Pero de manera irónica también lo empleamos con aquellas personas que no hacen nada. Por ejemplo, sabéis que yo siempre estoy peleándome con mi hermano, porque mi hermano cada vez que viene a casa lo único que hace es vegetar. Ni ayuda ni hace nada de provecho, ni para él ni para mí. O sea, que lo que hace en mi casa es vegetar. Un verbo que también me ha apetecido incluir en esta lección es el de vagar. Cuando caminamos sin un rumbo, sin un objetivo determinado, sin un lugar determinado, lo que hacemos es bajar, vagar. Dejadme que os ponga un par de ejemplos. Aquí en mi barrio, por ejemplo, por las noches hay una mujer que camina por el barrio y da vueltas. Y además esa mujer debe tener un tic nervioso o algo similar y está siempre tosiendo y carraspeando por la calle. Y eso ocurre todas las noches. Bueno, yo puedo decir que esa mujer vaga por la calle, porque no parece tener un destino, simplemente lo hace sin sentido. Y el otro ejemplo es el de un grupo de gatos que también están en mi barrio, y estos gatos vagan por el barrio. Es decir, se mueven, van en muchas direcciones, pero sin un objetivo fijado. Bueno, pues eso, eso es vagar. Con la misma definición podemos emplear el verbo deambular. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Pero deambular es moverse también sin ningún rumbo, sin querer ir a un sitio, pues lo que hacemos es deambular. Es el mismo significado que vagar, moverse en muchas direcciones, pero no queriendo ir a ninguna parte. Y el mismo significado, fijaos que os doy tres verbos muy similares para que, bueno, vuestro léxico contenga más voces, más vocablos, para que seáis más prolíficos hablando español, pues tenemos el verbo vagabundear, vagabundear, que viene de vagabundo. Un vagabundo es una persona que se mueve por el mundo, se mueve por la ciudad y no tiene una casa, ¿vale? Eso es lo que, esa es la característica principal de un vagabundo. Son personas que viven en la calle, por lo tanto lo que hacen es vagabundear, tampoco tienen un destino al que dirigirse. Si, lamentablemente, no tienes dinero ni tienes un hogar, lo único que puedes hacer cuando estás en la calle, que es tu casa, es vagabundear, moverte sin rumbo, sin un rumbo determinado. Bueno, esta palabra es una más que completa este vídeo que estamos haciendo sobre verbos para hablar de estar en un lugar o de vivir. ¿Os acordáis del último vídeo que colgué en Spanish for Spain? ¿Lo visteis? ¿No lo visteis? Sí, seguro que lo visteis. Bueno, pues hablaba de perderse por las calles de una ciudad. ¿No os acordáis? Bueno, pues os lo pongo, dentro vídeo. Pero cuando nos perdemos por las calles de una ciudad es que sencillamente paseamos sin rumbo, sin ir a un lugar determinado en esa ciudad. Hay gente que dice, a mí me gusta mucho viajar a una ciudad nueva y perderme por sus calles. Perderse por las calles de la ciudad, ¿verdad? Sencillamente pasear sin querer ir a un lugar, ¿no? Bueno, pues esto también tiene otro nombre que es callejear. Callejear es moverse por las diferentes calles de un pueblo o de una ciudad. Es común cuando hacemos turismo, cuando visitamos una ciudad en la que no hemos estado nunca, pues callejear por el centro de la ciudad. Para conocer la arquitectura, para ver monumentos, para ver qué hacen las personas de esa ciudad que visitamos. Bueno, pues listo, una lección que yo creo que os va a venir súper bien para mejorar vuestro español, para hablar con más propiedad. Espero que os haya gustado, si es así, pues le dais al like, compartís, os suscribís, comentáis, todo lo que hacéis siempre aquí en Spanish from Spain. Y por lo cual os estoy muy agradecido. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, y si aprendéis español, mucho más. Nos vemos pronto, hasta entonces, cuidaos y muchos besos. Adiós.